Bueno, bienvenidos a un nuevo video, acá estoy con Shoah, hoy vamos a darle una rutinita de básicos, voy a darle con todos para activar, miren el día como está, está hermoso, está increíble la verdad, si no está disfrutando un día nuevo y más de esta manera, es porque estás perdiendo, tenés que empezar a ganar, tenés que empezar a moverte, tenés que empezar a hacer tu mejor versión con cada acción que tengas, el primer paso es ir a entrenar, hoy le vamos a dejar una rutina de básicos, porque yo ayer me destruí en el gimnasio, me rompí todo, ella también hizo piernas, pero igual hoy tiene que hacer un poquito de básicos, y vamos a dejar una buena rutina que pueden hacer, obviamente en el medio de la rutina, en cada serie les voy tirando un par de tips, vamos a hablar un poquito de mentalidad, quien sabe este video que al fin y al cabo quiero documentar valor, no solamente entrenamiento, sino ya saben que lo que es mentalidad, desarrollo personal, para que puedan cambiar sus hábitos e impulsarse en la vida en todos los sentidos, y obviamente llevarlo a lo que es el entrenamiento, así que vamos a arrancar haciendo la rutina, 10 dominadas, seguid pronas, y después voy explicando bien como sigue cada ejercicio, y por qué lo conviremos de esa manera, y bueno, vamos a ir hablando un poquito entre nosotros, para poder ayudarles en todo este trabajo de mentalidad, pero les quiero explicar algo muy importante que últimamente se me viene dando a medida que voy reflexionando, a medida que voy trabajando en mi propio desarrollo personal, me voy dando cuenta de cosas, y obviamente el principal objetivo es siempre compartirlo con ustedes, vamos con todo, vamos, ¿no? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, Cause I've been blasting and laughing so long that, Even my mama thinks that my mind is gone, But I ain't never crossed a man that didn't deserve it, Me be treated like a punk, you know that's unheard of, You better watch how you're talking and where you're walking, Or you and your homies might be lined in chalk, I really hate the trip, but I gotta lope, As they croak I see myself in the pistol smoke, Fool, I'm the kind of cheetah little homies, Wanna be like on my knees in the night, Saying prayers in the street light, We've been skinning most our lives living in the gangster's paradise, We've been skinning most our lives living in the gangster's paradise, Look at the situation, they got me facing, I can't live a normal life, I was raised about to shake So I gotta be damned with the hood team Too much television watching got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind Got my tin in my hand and a gleam in my eye I'm a loat out gangsta, set tripping banker And my homies is down so don't arouse my anger Fool, death ain't nothing but a heartbeat away I'm living life through a diet, what can I say? I'm twenty-three now but will I live to see twenty-four The way things it's going I don't know Tell me why are we so blind to see That the ones we hurt are you and me We've been screaming most of our lives Living in the desert's paradise We've been screaming most of our lives Living in the desert's paradise You don't keep standing most of our lives Living in the desert's paradise You don't keep standing most of our lives Bueno, ahí hicimos la serie completa Hicimos dominadas plonas Después hicimos todo lo que es trabajo de hombro Ya hizo pipe push, ya hizo presión vertical Ya que bueno, es una presión más avanzada De ahí terminamos haciendo fondos en barra Para trabajar lo que es pecho y tríceps Después dominadas neutras Para variar el estímulo Pero seguir trabajando todo lo que es el dorsal y el bíceps Y lo combinamos con flexiones diamante y flexiones normales Para justamente volver a estimular lo que es el pecho y el tríceps Pero de una manera menos intensa Y poder seguir estimulando con toda la serie Esto siempre vayan probándolo En lo que se viene a trabajar Específicamente circuitos Donde combinemos trabajo de tracción con empuje Y vamos a buscar que cada vez ese circuito sea un poco más fácil De menos intensidad Pero mantenemos un volumen constante Para no perder lo que sería la ganancia De resultados en lo que estamos buscando En este caso como es básico Vamos a buscar lo que es resistencia Y prototofia muscular Aunque va a depender mucho tu nivel, claramente Y algo importante que tienen que entender Es que lo que más les va a ayudar a ustedes Progresar es la constancia Porque en la calistenia Y en cualquier tipo de cosa Lo que tengas en la vida Lo que la gente falla es en la constancia La gente arranca motivada Arranca los primeros 3, 4, 5 días Si, voy con todo, voy a pleno Y es como que están literalmente alquilando los resultados No están siendo dueños de los resultados Vos sos dueño de los resultados Cuando acumulaste suficiente tiempo de trabajo Lo mantuviste en el tiempo Eso es lo importante Porque si vos me decís que arrancás algo y lo abandonás Es porque no estabas determinado a lograrlo Es porque te estabas autoengañando Es porque creías que podías hacerlo Tenías la confianza, pero la fuiste perdiendo Porque una persona se define cuando llega el momento de actuar No cuando es el momento de hablar Vos vas a lograr las cosas Cuando llegue ese momento de que tengas que tomar acción Y no tengas ganas de tomar acción Ahí se define qué tanto querés ese resultado Ahí se define qué tipo de persona querés ser Y qué tipo de persona sos hoy en día Porque si vos te validás con un resultado ¿Sabés lo que va a pasar? Que vas a estar buscando justamente Que venga ese resultado de forma rápida Y nada que valga la pena conseguir viene rápido Cuando vos solamente esperás que las cosas lleguen rápido Es porque estás acostumbrado a recibir placeres inmediatos Que hacen que tu cerebro quiera la recompensa rápida Y no es así Vos tenés que acostumbrarte a que las cosas tarden en llegar Porque lo importante no es que llegue ese resultado Sino el trabajo que hoy pongas para estar más cerca de ese resultado Lo importante es que te valides con ese proceso diario Porque el principal objetivo del ser humano es no desear nada Entender que ya estamos completos No necesitas nada más de lo que ya tenés para poder ser mejor Y todo lo que tenés que es tu cuerpo, tu mente, tu conciencia Y este momento presente Es suficiente para que vos muevas el puto culo y seas tu mejor versión Tenés que dejarte de joder No necesitas más plata No necesitas un momento perfecto No necesitas las mejores barras del mundo No necesitas ningún recurso específico para poder hacer las cosas No, es mover el orto Y todo lo demás se va dando Porque va a ser una consecuencia de que tanto trabajo pongas Y de que tanto le demuestres al universo A Dios y a la vida y a vos mismo De que querés conseguir eso Y entonces las cosas se van a dar porque te lo estás mereciendo Y porque estás atrayendo por mantenerte esa frecuencia elevada De constantemente ir mejorando E ir avanzando Hacia realmente ser la persona que va a alcanzar Todo lo que se propone Vamos, dale Eso Arrancamos la segunda serie Vamos a hacer tres Eso, dale, va Bien arriba, bien arriba Dale, cinco que sea bien hecha Va, una más Eso, ahí va Excelente Bien Va, voy Dale Y es ahí Ahí va, con todo Literalmente es muy fácil avanzar En la vida es muy fácil ganar Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a perder Se te hace un hábito el perder Cuando vos querés ganar Pero no abandonás aquellas acciones que te hacen perder No vas a poder ganar del todo Porque así como haces algo es como haces todo Si vos no vas por todo No vas a llegar a nada ¿Me entendés? Porque estás justamente dando un paso hacia adelante Y otro paso hacia atrás Y vas a quedarte del mismo punto donde estás Tenés que empezar a enfocarte No en qué sumar La gente cree que la solución es Sumar una dieta y una rutina Y ya está No, monstruo Porque si vos no desarrollás la mentalidad correcta Para poder justamente Mantenerlo en el tiempo Y validarte únicamente con ese proceso diario Que son tus hábitos Que son los pasos que vas a dar cada día Para justamente recorrer ese camino de crecimiento Que es el proceso que te va a llevar Hacia ser la persona que merece esos resultados Si vos no te validás con eso Solamente vas a esperar a crear más cosas Querés tapar tu falta de resultados Con algo que te dé satisfacción inmediata Para no acordarte De que esa vida de mierda está ahí Entonces Vos querés cambiar realmente Tenés que afrontar Todo lo que te está pasando Tu falta de resultados Los miedos internos Las creencias que tengas Tenés que darte el tiempo a conocerte Y nunca te vas a poder conocer Si constantemente te estás desviando del camino Con cosas que no te suman Con marihuana Con alcohol Con cigarrillo Con salir de joda Con buscar minas Eso no suma en nada ¿Me entendés? Porque todo eso Solamente va a hacer que te pierdas cada vez más Que estés menos conectado con tu conciencia Porque estás queriendo agregar cosas Y estás queriendo agregar un disfrute Que no es disfrute más que destrucción Para poder olvidarte De que en realidad tenés Esa responsabilidad Que hay que llevar Para poder justamente avanzar en la vida Vos tenés un cuerpo Y tenés que pagar el alquiler De tener ese cuerpo Porque es un regalo que está ahí Pero ese regalo Solamente lo vas a valorar Cuando hagas las cosas que le hacen bien Vos vas a pagar ese alquiler cada mes Entrenando Comiendo bien Rechazando todo vicio Alejándote de las personas Que solamente te invitan a perder Ahí lo estás pagando realmente Porque si no lo pagás Se va a acumular una deuda Y esa deuda la vas a terminar pagando Con una enfermedad Con falta de autoestima Con falta de confianza La vas a terminar pagando Con vivir por debajo de tus posibilidades Pensá Tu madre Tu padre Si de verdad los amás Estarían orgullosos de vos Solamente si sos tu puta mejor versión Y está demostrando que su hijo Tomó el camino de verdad Que se está haciendo un hombre de verdad O una mujer de valor Pensá En cuando te mueras Vas a estar orgulloso De todo lo que hiciste O te vas a avergonzar De no haber aprovechado Ese potencial que está ahí Que era un regalo Para que justamente Pueda demostrar al mundo De cómo se vive Y poder conseguir los resultados Que nadie tiene Porque nadie está dispuesto A poner el puto trabajo Y pagar el precio Para poder conseguir las cosas Esa es la pregunta Que tenés que hacerte Cada día que te levantás Ah, está grabando Upa Va, va Apretá Dale, 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 dale Muy bien Eso 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 Bien Lo que tienen que entender Es que Las personas Creen que viven en un mundo material Creen que Esto La realidad tangible Es lo único que hay No El ser humano En realidad Vive en un mundo espiritual Todo es energía Todo se trata de Cómo te sentís cada día ¿Se entiende? Pero no es que te tienen que importar Tus emociones Porque si vos solamente decís Uy Hoy estoy cansado No hago nada No, al contrario Como estás cansado Tenés que hacer más cosas Como no tenés ganas Tenés que hacer las cosas igual Porque eso va a desarrollar tu capacidad De hacer mucho más Si vos Solamente te estás rebajando Cómo te sentís emocionalmente Estás viviendo en lo físico Tu cuerpo está cansado Listo, no haces nada No tenés ganas Porque tus pensamientos son negativos No haces nada No, no es así Tuviste un mal día Porque te peleaste con tal persona Porque te despidieron de laburo No Eso porque estás teniendo Una perspectiva negativa De cómo es la vida Vos tenés que cambiar ese polo Hacia ver la positividad En todas las cosas Eso es realmente tener ese control Decir Todo lo externo No me puede afectar internamente Yo soy el que decide Si me afecta o no Yo soy el que decide Cómo ver las cosas No podés simplemente Vivir en piloto automático Reaccionando Hacia las cosas externas Y permitiendo que ellas Te estén manipulando En base a lo que hagas Vos tenés que hacer Y como consecuencia Hacer que las cosas externas Se tornan a tu favor Se te despidieron de tu laburo Bueno, te haces una bendición Es momento de empezar a emprender Si ves que te dejó tu novia Porque fuiste una mala persona Bueno, es momento de cambiar Y hacerte mucho mejor Es una persona más capaz Mejorar tu físico Mejorar tu salud Mejorar tu mentalidad Mejorar tu economía Y va a traer una persona De mayor valor Que esté buscando eso Porque tiene estándares Entonces todo se trata De cómo te toman las cosas Porque al fin y al cabo Es cómo te sentís Dentro tuyo Si vos sentís Que las cosas afuera Te dominan Vas a estar viviendo Un mundo material Pero si vos sentís Que vos tenés el control Y solamente buscás Cada día Sentir esa paz interna Que se consigue Con trabajar Constantemente tu cuerpo Tu mente Tu espíritu Y saber que estás progresando En todas las áreas de tu vida Que vas a seguir Con tu espíritu Te vas a sentir bien Y como consecuencia Las cosas afuera Van a estar mejor Como consecuencia Las personas que te ruedan Van a estar mejor ¿Por qué? Porque vos estás mejor Y le transmitís ese bienestar Esa confianza Esa energía positiva Que constantemente Eleva tu entorno Porque te estás elevando vos Yo como coach Por ejemplo Si yo no dejo de crecer Mis alumnos No van a dejar de crecer ¿Por qué? Porque yo busco Constantemente el crecimiento Y como consecuencia La gente que me escucha Y aplica Que son mis alumnos Y ustedes que me están viendo acá También van a crecer Porque cada vez tengo Más sabiduría para aportarles Más valor para aportarles Más conocimiento para aportarles Más resultados tangibles Y que se pueden ver Que están respaldando Todo ese valor Y esa información Y también los resultados De mis alumnos Que están respaldando Como testimonios Lo que se puede lograr En un cambio Pero sobre todo Lo que yo puedo influir En otras personas Y que vos también Puedes influir en otras personas Siendo un coach Siendo un entrenador O simplemente Siendo tu mejor versión Y hacer que tus amigos Conocidos Tus familiares Que son personas Que supuestamente amas Te van a seguir Y van a querer crecer Junto a tu lado Porque estás siendo el ejemplo De que se puede lograr un cambio De que se puede mejorar De que se puede no tener ningún vicio De que se puede levantar temprano De que se puede entrenar todos los días De que se puede comer bien De que se puede hacer un emprendimiento Y poder vivir de tu pasión De que se puede ser libre Estás dando fe Inspirando Si realmente amas a tu entorno Y la gente que te rodea La mejor forma de demostrar ese amor Es siendo tu puta mejor versión Para decirles Miren, acá estoy yo Y pueden confiar en mí ¿Por qué? Porque soy alguien que puede proveer No solamente con algo económico Sino disciplina Voluntad Sacrificio Que son los valores Que el ser humano está perdiendo Por tener una vida muy fácil Y que cada vez se está buscando Cada vez la comodidad Que simplemente es la perdición Bueno, ahí estamos Terminando el día de hoy Sí No documenté Pero Lo que recién hice Fue dar la clase Las tres clases que doy Ya van a ser las nueve de la noche Ahí están las barritas Ya mis alumnos Están rematando el entrenamiento Al final es eso Es acción masiva e imperfecta Constantemente hacer Hacer y hacer Si querés ver bien Todo lo que hago cada día Mi manera de operar Mi manera de actuar Cómo pienso Qué son Justamente Esos hábitos fundamentales Cuáles son Los que a mí me cambian la vida Los que a mí me permiten Justamente tener los resultados Que tengo Y poder cambiar tantas vidas Y poder No mantenerme motivado Porque la motivación no existe Sino Mantener esos motivos Que sé que están ahí Para poder ser mejor Para poder agradecerlos Y para poder impulsarme Andar a seguirme a mi Instagram Que está acá abajo en la descripción Para que puedas ver mi estilo de vida Y que puedas aprender y aplicar Y realmente poder cambiar muchas cosas Que al fin y al cabo Lo más importante en la vida Es cambiar tu perspectiva Porque en base a la perspectiva que tengas Es como vas a actuar Todo se va a dar como consecuencia De quien seas Justo unos alumnos Que ahí que los estoy formando Como coaches Y como instructores Me preguntaban ¿Cómo puedo empezar realmente Tener mis primeros alumnos? Y demás Y dije No se enfoquen en tener alumnos Enfóquense en ser su mejor versión Y los alumnos van a llegar solos Los tiempos de Dios son perfectos Va a llegar todo En el momento justo Y cuando tiene que ser Pero ese momento va a llegar Cuando vos trabajes En tu interior Cuando vos trabajes En ser tu mejor versión física Mental y espiritual Porque eso va a terminar Trayendo un mejor entorno Un alumno Que se llama Axel También como yo Que dejó todo lo que es El entorno de mierda Los vicios El porro La droga Empezó a entrenar Ahora está emprendiendo Se dedica a lo que es Criptomonedas Y arrancó conmigo Y ahora estoy formando Como coach también Porque quiere ser El futuro coach De justamente enseñar Cómo vivir A cómo cambiar esa mentalidad Hacerse más fuerte Y todo arraigado A lo que es justamente También emprendimiento Con criptomonedas Y yo le dije Mirá Axel Ahora tenés que concentrarte En ser tu mejor versión Tener los mejores resultados posibles Y documentar todo Vos tenés que documentar todo Literalmente Les acabo de dar una masterclass De cómo crear una marca personal Para ser un coach Y poder cambiar otras vidas Yo le dije Ustedes se enfóquense En ser su mejor versión Y documentar todo Cómo empezaste Desde un cuerpo Literalmente todo flaco Con sobrepeso A cómo pasaste De un cuerpo Que realmente representa Disciplina y amor propio Que está justamente fuerte Que representa esa salud Que está musculoso Que representa un verdadero cambio No solamente en lo que es El físico Sino también en la mente Empezar a hacer videos Dando valor Tenés que empezar a dar valor Acción masiva y imperfecta Les dije No busquen una perfección En los videos que hacen No busquen Decir Uy no me salió bien este video Y no lo subo No Subilo igual Porque ese video Va a ir mejorando Esa capacidad de comunicar Va a ir mejorando Únicamente haciendo Haciendo cada vez más ¿Cómo puedo mejorar Mi capacidad de comunicar? Comunicando ¿Cómo puedo mejorar Mis dominadas? Haciendo dominadas ¿Cómo puedo hacer Más fricción de brazo? Haciendo fricción de brazo Tenés que hacer lo mejor que tengas Perdón Lo mejor que puedas Con lo que tengas ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Todo se va dando En base a cuánto hagas Porque la única forma De mejorar Es mejorando No hay otra opción Están comparando Su versión de hoy Con la versión de un futuro Y no es así Porque esa versión de un futuro No va a llegar Si no trabajas En tu mejor versión de hoy Yo la otra vez vi Un video mío Que subí así hablando Y comunicando Un mensaje de valor Desarrollo personal En archivos de historias En mi Instagram Lo vi Y me cae de risa Y era de hace un año Año y medio Más o menos No me acuerdo Creo que hace un año Y me cae de risa Como comunicaba Pero lo que me fijé Es que Claro, yo estoy comparando Mi versión pasada Con la de ahora Y yo mejoré Porque justamente Me atreví a subir Ese video igual No me gustaba Como salía Lo subía igual Me trababa Lo subía igual Sentía que podía Comunicar mejor No importa Era lo mejor Que podía hacer En ese momento Y era perfecto Era así Ya está Era la acción masiva Imperfecta Perdón Y eso era la perfección Justamente Entonces A lo que voy Es que Claro, yo me reía De cómo comunicaba Porque lo comparaba Con cómo comunico hoy Pero me fijé en los comentarios Y había un montón de gente Comentando Gracias, Adel Es increíble tu valor Lo que me aportaste Me cambió mucho Me está ayudando un montón Claro, porque la gente Siempre va a escuchar Tu mensaje No cómo lo comuniques No si el video Tiene la mejor calidad posible No, o sea Es el mensaje Y ese mensaje Va a estar determinado Por quien seas Si sos una persona capaz De aportar algo de valor La gente lo va a ver Y esa capacidad De comunicar Va a mejorar Con el tiempo Al fin y al cabo Tu capacidad De empatar En otras vidas Va a mejorar En proporción A cómo empates La tuya Y todo se va De esa manera Así que bueno Quería cerrar Este video De hoy Con esa reflexión No documenté La clase Porque grabé Justamente para Instagram Y estuve muy concentrado En ayudarlos Hoy tuve bastantes Alumnos Como unos 20 Más o menos Así que a pleno Siempre ganando Con todo Fuimos Hoy me levanté A las 5 de la mañana Fui a entrenar Con mis alumnos Nos impulsamos Arrancamos el día ganando Arrancamos con todo Volví Leí Reflexioné Compartí mi reflexión En Instagram Después En las historias Después Desayuné Saludable Huevo revueto Con palta Tostada de pan De masa madre Siempre desayuno Lo mismo Al fin y al cabo La repetición Es lo que realmente Hace que tenga Buenos resultados Después fui con mi novia Con mi pareja A entrenar Grabé contenido Les grabé acá Para ustedes Después De ahí volví Almorzamos saludable Vine acá Dar las clases 3 horas de clase Mi novia da clases Porque yo le enseñé La impulsé a que lo haga Estás feliz Cambiando vidas también Todo tu entorno Va a mejorar En base a tu propia Mejoría interna Toda tu familia Va a mejorar Si vos mejorás Tu trabajo Va a mejorar Si vos mejorás Tu economía Va a mejorar Si vos mejorás Todo es una consecuencia Del trabajo interno Del crecimiento interno Todo es de adentro Y algo que Me olvidé de decirles Justamente Mi alumno Que me preguntaba Todo esto Él me decía Yo vivía en un pueblo En otra provincia Me vine para acá Solo porque Mi entorno Ya era una mierda Era pura droga Era un cachivache Todo Vine acá Y otra vez Volví a caer En un entorno De mierda Y yo dije Claro Axel Vos estabas cayendo En un entorno En un entorno De mierda Porque vos Eras una mierda Porque tus hábitos Eras una mierda Porque tu mentalidad Era justamente Así De pobre De mediocre Y atraía a personas De ese mismo nivel Cuando vos cambiaste Cambiaste tus hábitos Cambiaste tu mentalidad Tu perspectiva vida Atragiste personas Que están en ese mismo nivel De conciencia Que quieren impulsarse Y ahora tienen un nuevo entorno Y está ganando ¿Por qué? Porque es una consecuencia De su propio cambio interno Y ya no te vas a juntar Con gente que no está En ese mismo nivel Que solamente quiere buscar Gratificación instantánea Droga Falopa Salir de joda Ya no vas a querer eso Y no te vas a rodear De personas que quieran eso Porque sabes que no te va a sumar Porque sabes que si no No vas a salir de esa mierda Vas a seguir otra vez Y otra vez Sucumbiendo a la tentación De volverte a drogar De volver a salir de joda De volver a hacer cosas Que sabes que no son correctas Acorde a lo que tu conciencia Te está diciendo Que tenés que hacer Para poder impulsarte en la vida Porque sentís que estás Para mucho más Entonces Dejá De juntarte con perdedores Porque vas a seguir perdiendo Empezás a juntarte con ganadores Y vas a empezar a ganar Porque van a estar buscando Esos mismos objetivos De crecimiento Que solamente Van a conseguirse Si pones ese trabajo Y te rodeas de personas Que te impulsen A poner ese trabajo Y te pongan incómodo Incómoda Para que justamente Resalte tu debilidad Y puedas cambiarlo Acuérdense El débil Es débil Cuando no quiere reconocer Su debilidad Y se conforma Con esa debilidad Y el débil Empieza a ser fuerte Cuando reconoce Esa debilidad Y hace algo Para poder cambiar O estar mucho mejor No se trata De cómo te sentís Se trata de Qué estás haciendo Para sentirte mucho mejor Y ser mejor persona Así que bueno Con todo ¿Sí? Espero que este video Les sirva mucho Les aporté bastante valor En lo que es reflexión Pero al fin y al cabo Es cuestión de que ustedes Lo apliquen No hay un problema de educación Sino de aplicación Yo quiero que termines este video Vayas Lo apliques Y vas a empezar a ganar ¿Sí? Y si querés aprender sobre Cómo poder cambiar tu vida Desarrollo personal Entrenamiento Lo que es calistenia Lo que es mentalidad Me envías un mensaje al Instagram Hace que quiero empezar a ganar Quiero que me enseñes con tu coaching Quiero entrar a tu comunidad Tanto online como presencial Y le damos con todo Si querés formarte también Como un coach Como instructor de calistenia Me envías un mensaje Y es así El que va a ganar Es el que invierte en sí mismo Tanto dinero Tiempo y energía Porque sabe que El único que va a poder Cambiar su vida Es uno mismo Pero si vos No empezás a rodearte De personas que ganan Y no empezás a invertir En lo más importante Que es tu crecimiento No vas a quedar Vas a quedarte siempre En el mismo lugar Y no vas a poder avanzar Así que bueno Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!